¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, mezclamos con la habilidad que me caracteriza la baraja de cartas Te voy a pedir por favor que cojas una La que quieras La miras, la recuerdas la enseñan a todos para que la vean Incluso la cámara, fíjate tú que generoso que soy ¿Vale? Y la pierdes, ¿no? Perfecto Y tal como esta ¿Tú sabes mezclar como los taures? Como los jugadores Pues inténtalo Corta y mezcla Y cuadra Siempre hay que hacer después de una mezcla de estas Corta Y en ninguna mesa de juego te acercaría en esa baraja con una sola mezcla Así que procede Esto es por lo largo de estos días Exactamente Claro, es de recibo ¿Me permites? Dinero Mira, voy a hacer una cosa Mira, aquí no sabes que acabo de hacer Cortar No sé yo, no sé yo Acabo de colocar la carta en la mejor posición posible ¿Sabes cuál es esa? No Aquella que te representa a ti mismo ¿Cómo te llamas? Andrés Por primera vez que mencionas este nombre En dos años Por favor Ves girando una carta por cada letra de tu nombre Bueno, poco abajo Más misterio A M D R E E Y ese Andrés ¿Qué carta Elegiste Y perdiste en volverlo de la baraja Después de mezclar y cortar En sucesivas ocasiones? El 3 de Barajas Seguro, eh? No me engañes No te engañes Por favor, procede Andrés Andrés, el 3 Y rima y todo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!